Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! El Diablo quiere reforzar su portería, va por Thiago Boulpi. El club Toluca no está perdiendo tiempo en lo que se refiere a armar a su equipo para el siguiente torneo. Se habla de que la directiva de los Diablos Rojos apunta para dar el primer golpe en lo que a contrataciones se refiere, al intentar fichar al portero Thiago Boulpi, que tan buena imagen dejó en el fútbol mexicano, cuando estaba en el Querétaro Fútbol Club. Después del pésimo torneo que tuvo el club Toluca en el clausura 2022, donde no pudo entrar a la repesca y pagó 33 millones de pesos por quedar en los últimos lugares de la tabla de cocientes, era lógico que se vinieran los cambios. Ignacio Ambriz, el director técnico de los Diablos Rojos, anunció que vendrían nuevos jugadores a reforzar todas las zonas del campo. Luis García Palomera fue el portero titular del Deportivo Toluca el torneo pasado, pero sus constantes lesiones no le permitieron ser el guardián que necesitaba el equipo. Parece que Ignacio Ambriz ha perdido confianza en él. Además de que el suplente, Gustavo García, no llenó las expectativas. Toluca vs Bayer Leverkusen, cuando y donde ver este partido internacional. La próxima semana se llevará a cabo el partido Toluca vs Bayer Leverkusen, un encuentro de talla internacional en el Nemesio X. Un partido que será la despedida de muchos jugadores del actual plantel, los cuales no rindieron en el presente torneo y tendrán que salir del cuadro. En caso de que no puedas asistir al estadio, te diremos los detalles para que puedas disfrutar de este partido desde la comodidad de tu casa. Un encuentro que pondrá a prueba el cuadro Escarlata, ya que el Bayer Leverkusen está en el top 3 de los mejores equipos de la Bundesliga en Alemania. Fecha, martes 17 de mayo del 2022. Horario, 7 y 30. Estadio, Nemesio X. Transmisión, Canal 9 y 2DN. Rumores de altas y bajas del Toluca. Como cada final de temporada hay varios rumores que colocan a jugadores en el cuadro mexiquense, lo único que se sabe es que Toluca tendrá cartera abierta. Una posición que pretenden reforzar es la portería y Alfredo Talavera, Washington Aguirre y Thiago Goulpi son opciones para llegar al cuadro mexiquense. Otro de los jugadores que ha comenzado a sonar para llegar es Jean Meneses, el cual ya fue buscado desde el torneo pasado. El encuentro contra el equipo alemán será el partido de despedida de varios jugadores tales como Diego Ribonato y Oscar Vanegas. Otros de los que se podrían ir es el capitán Alexis Canelo, el cual serviría como moneda de cambio, para atraer a algún jugador de calidad.